¿Qué pasa cuando mezclas películas como Proyecto X? ¿Qué pasó ayer? ¿O rápidos y furiosos? ¿Qué pasa cuando mezclas películas como Proyecto X? ¡Hey Cyber Souls y amigos! Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes Mi nombre es Nes Y el día de hoy le toca el review a Fiesta de Navidad en la oficina ¡Vamos a ello! ¿Qué te imaginas cuando alguien te dice Fiesta de Navidad en la oficina? ¡Mmm! ¡Joder! Eso me va a tocar decir a mí también O tal vez Bueno pues es justamente eso El título lo dice absolutamente todo Es una fiesta de Navidad en la oficina Todo empieza cuando Jennifer Aniston La jefa general de todas las oficinas Llega un día a la oficina de su hermano Que heredó de su padre Y bueno pues le dice Que la verdad es que esa oficina está en quiebra Que va muy mal Y que pues quiere darle cuello A todos los empileados O por lo menos a la mayoría Entonces bueno pues aquí el protagonista El que es el jefe de esta oficina TJ Miller Está tratando de ver opciones Para poder salvar la compañía En una de esas se le ocurre Que tiene un proyecto muy interesante Que presentarle a un tal Walter Que bueno pues podría hacer un contrato De 14 millones de dólares El cual pues podría salvar No solamente a los empleados Sino también a esa sucursal Las cosas se ponen difíciles Cuando pues Jennifer Aniston Les dice o les da un ultimátum De solo dos días O más bien Sí 24 o 48 horas Para realizar toda esta hazaña Entonces Es cuando todos los miembros De esta oficina Pues van a tratar de ver La manera De organizar una fiesta Que sea inolvidable Para su huésped Que en este caso es un tal Walter Que se parece muchísimo A Eddie Murphy De verdad en serio Yo cuando lo vi en el corto Dije Es Eddie Murphy Incluso lo dije al aire Cuando estaba en el radio Dije Ese cuate es Eddie Murphy Y está dentro de la película Con Jennifer Aniston y tal Pero yo creo que lo hicieron adrede Porque justamente La toma que le hacen en el corte Es idéntico Pero no es otro actor La que sí aparece ahí Es Jennifer Aniston Que me parece Que tiene un papel Muy interesante Ya le ha tocado Varias veces Hacerla de mala Y además Le encantan Estos papeles De la oficina Ya salió De las comedias románticas Y ahora estuvo también En la de Quiero matar a mi jefe La vimos también En la película De Quienes son los Miller Estas dos películas En las últimas Que hace Papeles un poquito diferentes A lo que tenía acostumbrado Sin embargo Pues sigue en la rama De la comedia De entre las cosas buenas Que tiene la película Y que trata Pues obviamente De organizar un fiestón loco Así tipo Proyecto X Es que tiene Algunas Rolas Memorables Definitivamente Te vas a identificar Con una y otra Cancioncilla De por ahí Me gustó al inicio Empezó muy dinámica Me reí Yo creo que En los primeros 15 minutos Bastante Me pasó Como el efecto Cazafantasmas Yo estaba viendo La película de Reboot de Cazafantasmas Me gustaron Los primeros 10 minutos Pero el resto Era solamente Basura Digamos que fue así Luego así Luego así Luego así Luego así Luego se quedó por ahí Y luego Ya cayó todavía Más bajo Había momentos En los que si me reía No lo voy a negar Es una película Palomera 100% Es una película Que podemos disfrutar Con los amigos Pero Desafortunadamente Abusan De los clichés De las cosas Que ya conocemos De otras películas Que son también El lenguaje obsceno Que también está Muy marcado Y pues De los estereotipos Ya conocemos Que están Todos los estereotipos De una oficina Que está El nerd Los buleadores La chica sexy La oficinista Con problemas El jefe malo Y también está El jefe bonachón Entonces Es muy predecible Toda la trama De la película Y de hecho Bueno De los actores Destacables Pues está nada más Kate McKinnon Un poquito Que es esta mujer Que la hizo De una de las Cazafantasmas Y que en esta película Tiene un papel Así rarito Porque le gustan Ese tipo De personajes Sin embargo No llega A cuajar Al cien por ciento Por otro lado Está Olivia Moon Yo a Olivia Moon No me acordaba De ella Yo sabía Que la había visto En alguna película Pero su papel Fue tan equis En la película Justamente De los hombres equis Que no la reconocía Y decía ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Entonces aquí En esta peli Toda la película Me la pasé investigando Y no me acordé Hasta después Ya que vi una sinopsis Y todo Ya supe que ella hizo X-Men Ella es una hacker Que no se la creí Que fuera hacker Es una mujer muy bella Muy guapa Que no se ve No sé No sentí jamás Que tuviera el tipo Nerd Hacker Como para Para ese papel ¿No? Y bueno Pues ella Tiene una aplicación ahí Que puede salvar a la compañía Y cosas así Por el estilo Y que ya ustedes Tendrán que ver Que ver Para no Espoilearles Lo que es La trama Pero bueno Pues está también Jason Bateman Este señor Ha actuado Muchísimas veces También con Jennifer Aniston Como les decía En las anteriores películas Que les mencioné Y Fiesta de Navidad En la oficina Es una película Es una película Que a lo mejor Algunos les gusta Y algunos no No me parece Una comedia inteligente Como les digo Tiene chispazos En los cuales Si, si te hace reír Y mucho Pero hay otros Que dices Bueno ¿Y a quién ¿Y a quién se le ocurre Hacer una fiesta Tipo proyecto X Así o de ¿Qué pasó ayer? Como para Convencer A un CEO De otra compañía Para que Les preste 14 millones De dólares La verdad es que Hay muchas cosas No coherentes Hay una Cuestión ahí Tipo Rápidos y Furiosos Que Pues está Medio chistosa Y al mismo tiempo Medio Medio rara Pero Pues no me terminó De gustar La verdad es que La trama va De arriba para abajo Y La verdad es que Pues Si te gustan Las comedias Implonas Pues ahí está Ahora sí que Se agarra muchísimo No de las actuaciones Sino de Las situaciones Que le sucede A cada uno de ellos Creo que es una película Mediocre Y que se merece Nada más Y nada menos Que un 6 Así es Le vamos a poner un 6 Aquí en Ogenesis En Cyber Films Y pues No la vería de nuevo Definitivamente No 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 la compraría Ni en formato digital Ni la vería En una navidad Creo que Es una de esas películas Que la ves Una sola vez Y la desechas Como papel de baño Prácticamente Creo que si realmente Quieres ver Una buena película De este tipo De género Pues te recomiendo Más Deadpool Que mezcla La comedia Y muy buena comedia La música Que le ponen En Deadpool Junto con el personaje De los superhéroes Está super genial O super villano Como lo quieres ver Está Que pasó ayer Que definitivamente También es una comedia Más pensada Más Cerebral En muchos aspectos Y bueno Incluso Si quieres ver algo así Tan random Como esto Pues lo mejor Es ver las originales De jóvenes Como Proyecto X Que son películas Que empezaron Con este tipo De género Y que fueron Evolucionando O algunos Fueron copiando El estilo También Y pues eso es todo Por el día de hoy Pero lo más importante Es su comentario Así es que Dejen aquí Justamente les estoy poniendo También la página De Facebook En este momento Dejen su comentario En la parte de abajo De que les pareció A ustedes esta película Si un 6 Les parece muy bueno O les parece muy malo En fin Es lo que nosotros Nos gustaría saber Y también queremos saber Cuál es La siguiente película Que quieras Que haga un review Podría ser algún clásico O podría ser alguna Película nueva Obviamente Vamos a tener Star Wars Row 1 No se la pierdan De hecho estamos Dando boletos Aquí en la página De Neogenesis Aquí estamos Regalando boletos Y a todas las personas Que vayan cosplayadas Esto es en Cancún Acuérdense nada más Esto es en Cancún A todas las personas Que vayan cosplayadas De algún personaje Órale De Star Wars Le vamos a dar Pase gratis En Cinemex Plaza La Roca Mi nombre es Nez Y nos vemos En la función De Star Wars Row 1 Chauvay ¿Dónde conseguiste Estas? Sería mejor Si no lo dije Pues eso es todo Por el día de hoy Y les recuerdo Que la próxima review Va a ser Star Wars Battlefront ¿Herdas? ¿No lo dije? No lo dije ¿No? ¿No? No lo dije